¿Por qué se agolpan otra vez mis sentimientos? ¿Por qué no puedo ser feliz con lo que tengo hoy? Si ya no hay nada juvenil y la experiencia de vivir llevo tan dentro Si ya vislumbro hacia el final ¿Por qué no puedo concretar un rumbo cierto? Sería ingenuo si al hablar quisiera hacerte comprender mis sentimientos Sería absurdo pretender que tú pudieras comprender este momento Teníamos tanto que vivir, teníamos tanto que sentir Era el resumen que soñé fue la alborada que te di Era vivir sin el temor llenos de aliento Y me traicionan otra vez Llenos de cruel contradicción Mis sentimientos Seguirá ingenuo si al hablar quisiera ser Si al hablar quisiera hacerte comprender mis sentimientos Sería absurdo pretender que tú pudieras comprender este momento Que tú pudieras comprender este momento Teníamos tanto que vivir, teníamos tanto que sentir Teníamos tanto que sentir Era el resumen que soñé fue la alborada que te di Era vivir sin el temor Era vivir sin el temor llenos de aliento Y me traicionó la nueva vez Llenos de cruel contradicción Mis sentimientos El mensaje Y me traicionó la nuevaarts Desde adverte Les entendes